El campo de mayo, un genocidio escondido por la misma clase que va al agua escondido. Volvemos hoy a mostrar cómo la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica-militar, se apropió represión y complicidad judicial mediante de empresas de capital nacional o vinculadas a proyectos cooperativos, entre ellas Macentor, a cuyos directivos acusó falsamente de financiar la guerrilla. La historia puede leerse en Macentor, crónica de un saqueo, obra recientemente publicada por el periodista Fabián García. El caso Macentor muestra que el terrorismo de Estado también perseguía a empresarios nacionales. La empresa constructora de la que hablamos fue ocupada por los militares por orden del dictador Jorge Rafael Videla, el 25 de abril de 1977, en la causa de que financiaba una organización guerrillera. Se trató de un montaje que persiguió otros fines. Nunca se les pudo probar vinculación alguna con organizaciones armadas de la época. Los directivos y algunos empleados que trabajaban en las oficinas que tenía la empresa en Capital Federal fueron llevados a Coordinación Federal y de allí fueron cargados en un avión y llevados al campo de concentración La Ribera, en Córdoba, donde permanecieron tres meses. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército de Córdoba, retuvo a 30 directivos y empleados y la compañía que desafiaba con su modelo económico a las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Construcción quedó convertida en nada. La excusa que irritó a la dictadura fue que el dueño de la empresa había decidido dividir sus acciones con los trabajadores. El 51% seguía siendo del empresario y el 49% pasó a ser repartido en partes iguales entre todos los empleados. Se trata además de una experiencia empresarial diferente en la que su capital accionario fue repartido, como dijimos, por su fundador, Natalio Kessner, entre los directivos y empleados de la firma. Por eso, la intervención militar tuvo, entre otros objetivos, evitar la propagación de un ejemplo de organización como este. Este modo se diferenció del que aplicaba la gran burguesía argentina, basado en la máxima extracción de beneficios del estadio, un procedimiento que garantizaba, colonizando con funcionarios propios las estructuras del Estado y llevando a buena parte de estos recursos a posiciones de renta inmobiliaria o financiera en el exterior. Natalio Kerger, el presidente de la empresa, que se había exiliado en 1976, murió sin conocer el destino de la palabra justicia. Perseguido por los militares y por la justicia federal, perdió la empresa y el sueño de su vida, que era construir empresas argentinas que construyan las grandes obras de infraestructura que el país necesitaba. McEntor fue ocupada por los militares para rescindirle el contrato de la obra del segundo acueducto Villamaría San Francisco, cuya construcción había sido obtenida en una licitación en 1972. Luego de ello, Obras Sanitarias de la Nación, se entregó la obra a Supercemento, una empresa que tenía como accionistas a Julián Astolfoni, Franco Macri y Filiberto Bibiloni. Supercemento era una compañía casi monopólica que controlaba el sector de obras públicas hidráulicas. A la par, la justicia federal, con el juez Adolfo Zamboni de Desma, legitimó la operación militar, en prolijo la acción militar, congeló el desarrollo de la empresa y permitió actos de corrupción durante el tiempo en que permaneció intervenida. Posteriormente, ya en democracia, la justicia prolongaría la protección a todos los jueces y funcionarios que intervinieron durante la dictadura. Además, Kessner llevó adelante desde mediados de los 50, cuando se fundó McEntor, hasta su ocupación militar en 1977, una política simple, pero muy efectiva para crecer. Todas las ganancias eran reinvertidas en capitalizar la empresa y equiparla. De ese modo, al momento de la intervención militar, era una de las firmas de la construcción más grande del país. Este hombre salvó su vida porque en agosto de 1976 se escapó a Venezuela. Regresó a fines de 1984 cuando cesó el pedido de captura internacional que pesaba sobre él. La operación contra McEntor fue realizada en 1977 cuando la dictadura cívico-empresial y eclesiástica militar decidió dar el golpe final a distintas experiencias políticas, sindicales, sociales y empresariales que desafiaban el modelo agroexportador y de valorización financiera que impulsaba el bloque económico-político dominante. Su caída ocurrió durante el primer semestre del año cuando se llevaron adelante una serie de intervenciones en el terreno de relaciones económicas para favorecer a grupos afines, dirimir sus internas políticas o simplemente apropiarse de los bienes. El primero fue el secuestro de la viuda de Greiber, Lidia Papaleo, y de la cúpula de empleados de ese grupo en marzo de 77 para desapoderarlos de sus bienes. Unos días después, el primero de abril a las 10 y media de la mañana, fue secuestrado Edgardo Sajón, ex secretario de prensa y difusión de la presidencia del dictador Alejandro Agustín Lanuce entre 1971 y 1973 y en ese momento Sajón era gerente técnico del diario La Opinión de Jacobo Timerman. Sajón aún permanece desaparecido. El 15 de abril le tocó el turno al propio Timerman, que salvó su vida por la presión de Estados Unidos y la influyente comunidad judía de ese país. El periodista compartía parte del paquete accionario de la editorial Oltra y Talleres, gráficos Gustavo y Javier, con el banquero David Greiber, cabeza del grupo Greiber. Según afirma María Giovanni en su libro El Burgués Maldito. Greiber financiaba la opinión con dinero de montoneros y para pagar favores que le debía a Gelbar. El 25 de abril fue el turno de la familia Madanes, con la intención de avanzar sobre Aluar, aluminios argentinos, pero Manuel Madanes el socio del ex ministro de Perón en Aluar y FATE fábrica de neumáticos estaba de viaje en el exterior. Entonces el ejército secuestró a su esposa Matilde Matracht y a Duilio Brunello ex interventor de Córdoba y vicepresidente del partido justicialista en el gobierno de Isabel Perón y a José Luis García Falco y José Ramón Palacios hombres de confianza de Gelbar. Semanas más tardes ya en el mes de mayo sería detenido Lanuse liberado pocos días después por haber facilitado en 1971 que Aluar quedara en manos de Madanes y Gelbar. A su vez un comando del almirante Eduardo Macera intentó asesinar sin éxito a Gelbar y su mano derecha en la CGE el dueño de Embragues Bobrón Julio Bruner en Venezuela simultáneamente fue intervenida a Luar aunque luego la familia Madanes pudo maniobrar y quedarse con la administración del gigante industrial patagónico. El 25 de abril le tocó el turno a Macentor para favorecer a Super Cemento por cierto el Calvario de Macentor comenzó un día de fiesta el 30 de octubre de 1972 cuando ganó la licitación para construir el segundo acueducto de Villa María San Francisco para llevar adelante la obra levantó la segunda fábrica de caños de hormigón armado prensado el país rompiendo de ese modo el control monopólico de Super Cemento que tenía en ese sector con la ayuda de obras sanitarias de la nación que impedía con trabas administrativas y económicas la evolución de la obra del territorio cordobés Super Cemento aprovechó el ahogo financiero de Macentor para quitarle la fábrica de caños en 1975 y sacarla del medio luego en 1977 como producto de intervención militar de la firma Astolfoni y Macri se quedaron con la obra del acueducto a precios de 1973 era un negocio de unos 9 millones de dólares en 1978 los italianos se la juridicaron con un presupuesto de más de 24 millones de dólares después nos preguntamos cómo creció la fortuna de Macri más clarito echemosle agua casi 40 años más tarde aún no se conoce su precio final porque hay una causa judicial por perjuicios económicos que se tramita aún en tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires tanto para hostigar a Macentor y quedarse con la fábrica de caños en el 75 como para rescindir el contrato y luego realizar la obra del segundo acueducto de Villa María de San Francisco en el 77 supercemento colonizó obras sanitarias de la nación con funcionarios que le correspondían cualquier similitud al gobierno de Macri poniendo a empresarios en los ministerios no es casualidad durante el juicio de la mega causa La Perla en el 2016 fueron condenados los militares que ocuparon Macri secuestraron a sus directivos y personal pero no los empresarios ni los jueces ni funcionarios judiciales que tuvieron participación de los hechos pero el poder judicial cómplice consideró que la causa estaba prescripta le quiso cobrar los gastos al legítimo dueño y declaró la quiebra la jueza federal que llegó a ese fallo fue Cristina Garzón de Ledesma y acordémonos que el juez que había intervenido también era Ledesma queda todo en familia según la Comisión Nacional de Valores son 141 los casos de empresarios desaparecidos 11 de ellos continúan desaparecidos hay una investigación que hizo la misma comisión que dice que aproximadamente 604 empresas las liquidados y compañías son compañías cirúrgicas textiles bancos entre otras fueron obligados a vender o transferir su patrimonio bajo tortura queda visto también como asociados al terrorismo de Estado aumentaron su patrimonio empresarios como la familia Macri entre otros todas estas acciones fueron planificadas y dirigidas desde Campo de Mayo que no fue otra cosa que el nido de la serpiente por esto tomamos las responsabilidades de este programa de visibilizar Campo de Mayo de quitarle el velo de impunidad y el olvido a quitar el alambrado metafórico que cierra el Campo de Mayo para que el pueblo conozca la verdad de ese nefasto lugar para cerrar nos haremos como siempre dos preguntas ¿con qué fin quieren una guarnición militar a 30 kilómetros de la Casa Rosada? ¿alguien se imagina hoy a los marinos dentro del Espacio Nacional de la Memoria es ESMA? ¿y por qué está el ejército en Campo de Mayo? mi nombre es Alberto Bordagaray y esto es A Desalambrar Campo de Mayo